Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal estáis? Soy Pesenzi, esto es The Binding of Isaac, la ira del cordero, y hay que seguir con Samson, miradle que malote es. Vamos allá, a la puerta no, sí, aquí se va a poner fuerte Samson, pero no me ha gustado ese comienzo, al menos sus lágrimas llegan lejos, eso está bien, no, 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 me lo he comido, me lo he comido, qué comienzo tan prometedor, ¿verdad? Pero bueno, siempre las partidas que acaban bien empiezan mal, o casi siempre, así que a ver si es uno de esos casos, por lo menos. No lo sé, este tío no me, no suele irme bien con él. No, odio a los cachos de carne, igual que vender. Por favor, no quiero. Ha faltado poco. ¿Me atrevo a coger esa píldora? Sí, me atrevo, ¿por qué no? Vale, podría haber sido mucho peor. Oh, 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 no, 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 bien. No, oh, se me olvidaba que ellas sí pueden disparar por encima de la sangre. No me toques y necesito un corazón urgentemente. ¿Por qué conozco, por qué conozco el mapa, chicos? ¿Qué ha pasado ya para ver el mapa? Alguien me lo puede decir, porque creo que me he perdido algo. Y no sé muy bien el qué. Oh, es una, es una maldición. Sótano XL, acabo de fijarme. ¿Qué es eso, tíos? Oh, no. ¿Sabéis? A la mierda, repetir. Esto se queda aquí porque ha salido el sótano XL, pero voy a volver a empezar otra partida y que alguien me diga qué es el sótano XL. Boom. ¿Sabéis? Me da rabia. Veo algo nuevo y hago una partida tristísima. Pero, ¿qué se le va a hacer? En fin, chicos. Vamos allá. ¡Oh, nuevo! Te sientes bendecido. Vaya. Sin más. Vale, otra cosa que debería haber para qué sirve. En fin. Espero que de verdad esté bendecido. Supongo que influirá en la suerte de algún modo, pero no sé en qué aspectos puede influir. Vamos, vamos. Oh, venga. No te escondas. Oh, sí, claro. Bien, sí. ¿De qué sirve sentirse bendecido? En fin. No voy a ir a la tienda y no puedo buscar la habitación secreta, así que... Hola, Widow. ¿Es el único monstruo que hemos visto nuevo hasta ahora? Ah, no. Alguno más habíamos visto, creo. Sí, sí. Lo hago bien. Risas. Introducir risas en este momento. Sí, introducir risas. Sí, lo hago bien. Bien, este vídeo está siendo un constante amasijo de fallo tras fallo. O sea, es imposible que salga nada bueno de aquí. Estoy viendo que voy a volver a morir sin nada. Y, en fin. Iba a decir que si lo hiciera bien, si lo hubiera hecho bien desde el principio, iría haciéndome muy fuerte y podría matar a este bicho. Llegaría a hacerle mucho daño, pero... Cómo no, he tenido que cagarlas recibiendo golpes. ¡Wow! Esperad, chicos. Ay, Dios. Emoción. ¡Sí! Vale. Vale, vale. Muy bien. Todo ha sido intencionado, creo que está claro. Vale, sigamos. ¡Wow! No te quemes, por favor, porque a veces parece que vas a pasar por la parte superior de la pantalla. No vas a tocar el fuego, pero luego te acercas y el tío se hace daño. Así que... Vale, está bien saberlo. Las hogueras y demás mierda, literalmente, que rompas. No cuenta para... Para la lujuria de sangre esta que tiene el tío. Así que... ¡Wow! Ese fuego rojo que dispara... Es el primero en ser eliminado. Bueno, el segundo. ¿Qué más da? Tengo una llave, por suerte. ¿O es desesperante lo lento que va disparando? Es muy desesperante, chicos. Bueno, a falta de nada mejor. Aunque la verdad es que no... Es... No creo que lo use demasiado por no decir nada. Bueno, a partir de aquí supongo que podemos entrar en la... Habitación secreta. O sea, en la tienda. Quiero decir, si conseguimos una llave. ¿Muere? Eso es. Y ahora tú, por favor, sal de ahí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Y ese disparo? En fin. Una máquina de donar sangre y un gusanillo. ¡Wow! Sí, no quiero donar sangre, pero quiero... Vale, bien. Por una vez... Por una vez no me he lanzado contra lo que no quería. Menos mal. Vamos a la tienda. Vale, la escalera de oferta. Es un comienzo. A estas alturas hay cosas mucho mejores que la escalera, pero... Haciendo puentes. Haciendo puentes. Pero bueno. Por ahora es lo que tenemos. ¡Wow! No. ¡Madre mía! Sí, estaba claro que me los iba a comer en algún momento. Vale. ¡Wow! ¡Qué mal, chicos! Quiero coger alguna mejora de daño para saber si con Samsung son permanentes o si aún así se va a seguir reseteando el daño que haces hasta... O sea, cada habitación que entres. Vale. Mira, mira cómo intenta hacerme la vueltilla. Se cree muy listo. Se cree muy inteligente. Y no lo es. Aunque intimida igual. Y ese se ha salido por la esquina. Oh, no. Me han bajado la... Me han bajado la vida, tíos. Necesito eso tanto como... Un balazo. En fin. Sí, pues nada. Vamos al monstruo. Ah, no. Vamos a buscar la habitación. No tengo bombas, así que vamos al monstruo. Sí. Será lo mejor. Ah, sí. Pasa a través de la piedra. Oh, Steven. Corre más que yo, así que... Vamos a intentar hacer una cosa. Cuando quieras. Vale. Más o menos ha salido, ¿no? Se parece un poco a lo que pretendía hacer. Oh, Dios. Y me quedo atascado con una piedra, tíos. Oh, no. No. Es horrible. Wow. Vale. Vale. Estoy concentrado, estoy concentrado. Oh, bien. No te concentres, no te concentres. Hazlo sin pensar. No te fijes en lo que estás haciendo. O la cagas. Y eso se aplica a todo lo que hagas en tu vida. Bien. Bien pequeño, Steve. Vámonos. Oh, fatal, tíos. Esto no hay quien lo salve. Sí, claro. Por favor, usa mi llave sin... Sí, por favor. No te cortes. Porque no la necesitaba, ¿no? No es como si la necesitase ahora. Ponme al lado de una puerta. Ábrela. Ah, sí, tengo escaleras. Sí, sabéis, me fastidia lo de la llave. Seguramente os estoy riendo. Estaréis diciendo... Le han jodido una llave. Ya, gracias. Voy a entrar por lo menos a ver qué hay. Sí, un fuego cabrón. Y... Eh... Y cosas que no puedo comprar. Muy bien, muy útil. Esa llave ha merecido la pena gastarla ahí. Una carta que ya... La torre. Encima la torre. Ay, Dios, tíos. Por lo menos en esta habitación me haré fuerte. Según vaya matando... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Vale. Vale. Ha ido mejor de lo que parecía. Bien. Sí. No voy a usar la... La torre porque... Me haré fuerte. Sí, no tanto como contaba con ello. Vale. Un poco más. Un poco más. Cada enemigo me hace más fuerte. Cada enemigo derrotado. Eso es. Y queda una ronda. Eh... Una tacada. Dios, de verdad este hombre podía correr un poco más. Sé que normalmente la... Oh. La velocidad no es de mis atributos preferidos. Pero... Este tío es muy lento. Debe ser igual de lento que Magi al comenzar. Hace mucho que no juego una partida con Magi. Y no lo recuerdo. Pero... Creo que es algo así. Mira la escalera ahí puesta. Así porque sí. Oh, oh. Sí. Quédate aquí. No. No vi a esa mosca. Os lo... Podéis creer. A estas alturas. Y no veo a la puñetera mosca. A ver si tú eres mejor. El emperador me lleva al monstruo directamente. Lo cual no es mucho mejor. No. Te choques con las moscas. Por favor. Madre mía, tíos. Esto es como lo más triste del mundo. ¿Cómo narices fui capaz de pasarme el juego con Judas? Si tenía la misma vida que este tío. Bien. Sí. Vamos aquí. ¿Judía? ¿Negra? ¿Pedos de pánico? ¿Qué narices? No sé lo que quiere decir. No sé lo que hacen la mayoría de los objetos que cojo. No tengo forma de... Me voy a llevar esto para... Bueno. Para una situación desesperada. No. Por favor. Eso es. Pues eso. No sé lo que hacen la mayoría de los objetos que cojo. No. Y como me matan enseguida, no me da tiempo a averiguarlo. Creo que podía ir a comprar algo a la tienda. Y voy a ir de pura desesperación, ¿sabéis? Solo por si puedo añadir un corazón, aunque sea un corazón postizo. Sí, efectivamente. Sé que es triste. Pero, ¿qué se le va a hacer? Sí, no voy a... No. No puedo permitírmelo. ¿Podré permitírmelo alguna vez? Yo creo que no. Oh. Eh... ¿Preguntir? Oh, eso es lo que pasa. Cuando te dan un golpe, te tiras un pedo y les envenenas. Vale. Muy bien. Y caminas muy despacio. ¿Por qué vas tan despacio? Ay, madre, chicos. Hola, fístula. Por favor, sé bueno. ¿Sabéis? A tomar por el culo. Oh, Dios. Sí. Más o menos. No, no es... No. No ha sido tan buena idea, ¿sabéis? No. No. Dios, madre mía. Por favor. No es tan difícil. ¿Por qué eres tan lento? Coge corazón, coge el corazón bien. Y esto, ¿vale? Y se nos permite vivir unos minutos más. Y no he buscado... No, no tengo bombas, así que... Vámonos. Muy triste. Esto es avanzar, pero... Muy mal. Hola, chico... Que estaba en el cofre. En el baúl. Sí, estamos en las catacumbas 2. En las catacumbas 2. Y mirad qué cara tiene, Samson. Ya... Irreconocible. Oh, una... Una mierda de esas mierdas fuertes. No sé lo que hacen, ni sé por qué son así. Si son especiales de algún modo, por favor, morid. No os separéis y no... Eh... ¿Por qué no me meto aquí? O sea... La solución del cobarde. Pero es lo que somos, cobardes. Vale. Por favor. Mátales. ¿Por qué les has separado si no les has hecho nada? ¿No les separas cuando matas a uno de ellos? O es que antes les separas y luego... Ni siquiera me entero de lo que pasa. Vale. Otro corazón. Eso está bien. Mierdas. Sí, me he quedado sin nombres para los enemigos. Así que creo que voy a llamarles a todos mierdas. Porque es la primera palabra que me viene a la cabeza cuando les veo es mierdas. ¿Entraré al desafío? Sí, ¿por qué no? Somos así. Somos guays. Sí, podemos sobrevivir a esto. Podemos. 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 Si te dan un toque me sentiré muy decepcionado. Bien. Siguiente ronda. También podemos con ellos. Sin un toque. Sin recibir un toque, tío. Sí, no me enfadaré. No es el momento de recibir un toque. Quizá con los siguientes. No lo sé. No me putes. Sí. Con los siguientes. Vale. Podemos. Podemos hacerlo. Venga. Levántate. Sal. Gracias. ¿Qué das tú? Ni siquiera voy a tener que usar el sub-dabu. Vale. Vámonos. Bien. Más. Oh. Se ha faltado poco. Eh. Bien. Uno menos. Vamos allá. Es difícil estar a todo lo que te puede hacer daño. Pero. De algún modo lo he hecho. Vale. Muy bien. Gracias. Gracias, yo. Oh. No. No. Pueden saltar por encima de los agujeros. Por si no te ha quedado claro. Así que. E intuyo. Vale, chicos. ¿Por qué te pones tan gordo? ¿Cuántos más pedos se tira, más gordo se pone? No debería ser al revés. Y se le va pasando. No sé cómo va esto. Oh, Dios. Corre más, tío. Intuyo que lo de... Ah, bien. Claro. Porque demostré ser muy bueno con los otros, ¿no? ¿Cómo iba diciendo? Bien. Muy bien. Joder. Que intuyo que lo de estar bendecido quiere decir que te salen más corazones postizos. Pero no estoy seguro todavía. Bueno, anda. Madre mía, ¿por qué corre tan poco? ¿Cuál es el objeto? Si alguien lo sabe que me lo diga. ¿Cuál es el objeto que he cogido que hace que corra tan poco? Intuyo que es lo de los pedos, pero no estoy seguro del todo. Así que... Vamos, muere. Eso es. Sí, claro. Entra. Estoy... Oh, la culebrilla... La he cogido sin pensar. Qué puñetera cara es esa. Madre mía. Sé que a muchos no os gusta la culebrilla. Pero a mí sí. Ha llegado un punto en el que estoy avanzando sin saber muy bien lo que estoy haciendo la mayoría del tiempo. Ya es como... Oh, dios. Oh, dios. Bueno, tenemos que buscar la tienda. No me gusta nada el personaje que llevo. A veces camina muy lento. De hecho, parece como si el juego se ralentizara. Pero en realidad no se está ralentizando. Es que camina muy lento. Vale. Bien. Morir, cabrones. Y... Eh... El caballero. Muy bien. Muerto. Esto es muy grande, ¿no? Vale. Se hacen amigos, ¿cómo no? Es una amistad ideal. Les veo como compañeros de juego. Perfectos. Vale. Esperad. Todavía no voy a ir a la tienda. Vale. A dar vueltas por aquí. Toca dar vueltas. Toca dar vueltas mientras no le hago daño a nadie. Joder. Cuando me dan un golpe suelto objetos... Alguien puede explicarme qué está pasando. Por favor. ¿Ese dinero es mío? A lo mejor sí, porque tienen la misma cara que el tendero, ¿no? Que la avaricia. O sea, que a lo mejor me están quitando dinero. Sí, era mío, de hecho. Acabo de darme cuenta. Era mi dinero. Me han robado. Me han robado el poco dinero que tenía. Aún así voy a ir a la tienda por la ciencia. No sé. Pero voy a empezar a buscar la habitación secreta. Para empezar aquí, porque es... Una posibilidad como cualquier otra y no está aquí. Vamos, corre más, por favor. Oh, hay una bolsa. ¿Qué es eso? ¿Un monedero pequeño? O es una bolsa testicular. Si consiguiera una moneda más, me compraría ese corazón postizo. Así de pobres somos. Pero bueno, falta la habitación secreta, ¿no? Hay que buscarla. Nada. Venga, por favor. Aquí. Nada. No vamos a ir a la habitación. Esa habitación ya es como... Automáticamente la considero fuera de mis posibilidades. Pues nada. Bueno, hay otra posibilidad aquí. Y si no, a por las esquinillas. Aquí había dinero, por lo visto. Ah, sí. Vale. Bien. Para ellos. No puedo permitírmelo. Dios, ¿por qué vas tan lento, tío? ¿Es cosa mía o qué? Vale. No me dispares. Fuego, cabrón. Y... También si no lo habéis notado, la expansión contiene un porcentaje más de tacos. Donde antes llamaba a los enemigos por su nombre y les respetaba un montón, ahora me estoy soltando y... Les llamo cosas porque es difícil. Y este tío, ¿por qué camina tan poco a veces? No lo entiendo. Voy a comprar esto y... Y la píldora. Píldora. Vale. Algo hemos mejorado. Y ahora nos vamos al monstruo, que queda un poco lejos. Quizá queráis ir al baño mientras voy. Adelante. No voy a decir nada de interés hasta que llegue al monstruo. Podéis ir. No hace falta que sea al baño. La nevera, una visita rápida. Tenéis tiempo. ¿No veis lo que se ralentiza? Está bien, ya estamos aquí. Voy a entrar. Espero que os haya dado tiempo a volver. Dejoló. Este también había salido. ¡Bua! Sí. Me he lanzado contra él. No. Madre mía, tíos. Madre mía. Oh, tan triste, tan triste. Y el pacto con el diablo. ¡Bien! ¡Bien! Me encanta. Gracias, angelito sin cara. Tears up. Oh, sí. Llora un montón. ¡Hostias! Perdón, ángel. No quería decir eso. Vamos a continuar. ¿Os habéis fijado el tamaño de esas lágrimas? Bien, sigamos. Bien, sigamos. Muy bien, sigamos. Todos. Parque.